Man, yo te respeto, y te peto, ¿lo entiendes man? Me empiezo de nuevo, hey, yo te respeto, me gusta tu rap, no me gusta tu reto Mas cuando vienes en plan, de soy de rey del juego, y yo te miro plan, de me come los huevos De cuando te veo tu alterado con el 4, y pienso si, a los dos ya los he puesto a ¿Lo entiendes mi ñato? El capo de los capos, yo no soy con leones, que va, soy con el macaco Me representa al gordo cuando cojo aceituna, y me representa al chaval que empieza y no clava ni una Pero veo al que llega de matón y me surfura, oye man, tú te quieres ir por Málaga Te toleras y te cierro la puerta, no sé, ya se verá, si, Lucas A, no se lo lleva a los personajes Pica 2LA, una empresa que podéis formar, pero ya sabes, al CESA no se lo pueden quitar Porque ya me lo he ganado, que mi estilo no te guste, pero diga, vuelo loco, si no ganas no te frustres Intentas otra vez, y por mucho que te pese, habla con el jefe Yo te conté de un rinconcito, me dan 10 segundos, y yo no he creado un minuto, hijo de puta He creado un mundo, todos los ojos están atentos y los oídos escuchan Hey, sigo con mi ducha Hey yo, sigo con mi ducha, mi reina no está en la calle, está en mi casa bestián con babucha Mi piel para la noche termina la lucha, no me importa cuánto tengo si no llena la hucha Con trabajo, con esfuerzo, con esfuerzo y trabajo, lo único que hago es pensando en los fajos Pa' poder tener a mis colegas y mandatos al carajo, y no por ahí, muy lejitos de estos chupajos Que el rojo es el reto a mi llama, todo el día en la cama, pensando en la muerte como si fuera el Dalai Lama Pero más bien estoy pensando en la mama, que entreve poco a poco todas las ramas, que no las tumbe nada Disparo balas hacia la cara, de la gente que se me acerga pero nunca para Yo también te respeto, es verdad me fana, pero se te pierden las ideas cuando te entran todas las ganas Así que no me hables nada, se me corta la base, yo lo hago con más clase Con yo das, vente conmigo que te doy el pase, para que entres en el templo donde nacen los compases Diez segundos Diez segundos y ya lo hago tranquilo en mi aura, te lo hago y te pongo la pausa Te pillo el ritmo que hagas sin causa, yo estoy tranquilito donde estás tú, mama Diez, go, dale Camacho 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 Casi Camacho iembrano Camacho Camacho clamato ập Wil tougher Cebo Velo repetir, está en la final, el que gane... Antonio esta se muere ¿Se muere significa bateria? Menega bateria La batería tiene más Con esto no lo vamos a pegar No perdonad chavales Te quiero 3, 2, 1, dale Soy aquí como stream Para darle a todas esas pulitas Follarme a Britney Spears No importa si lanzan los Spurs Si vienen contra mi Lo hago simplemente para competir Para irme a Malaga Caer por la cáscara No me importa nada lo que pasará Tienes más tinta que un calamar Para nadar Tu eres Obi-Wan Yo estoy aprendiendo el Padawan No me importa lo que digan otros Noto las venas y la muerte en tu rostro Yo soy un monstruo Vente con nosotros Te enseñamos lo que quieras papi No estamos con locos Yo me conformo con poquito en verdad Pero tengo muchas cosas que contar Miro la mentira a través de la verdad Y me encuentro un mundo de droga rodeado De donde está la realidad Y me se me va, va, va Pero va a nadar Soy tranquilo y quiero darte más Soy como el ejército del zar Puedo entrar Pero no merece la pena luchar Así que me quedo fuera Donde está la nena Donde voy tranquilito por la acera Pero giradito por la esquina Que el amor te espera Y si te atrapas nunca más volverás nena Así que vente tranquilo No te he tirado nada Simplemente son clases de hip hop No voy a darle ni a meterme en cristal Porque ya me lo metió todo en el paso festival No voy a dar ni a meterme en cristal No voy a dejarlo No voy a dejarlo No voy a dejarlo Ojo de cristal No voy a dejarlo Vale chaval el silencio por favor Silencio, chavales, tío 3, 2, 1 No te vas a salvar, no te vas a escapar Por mucho que me digas al final que no te tiran Lo siento, nunca, no, 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 no te vas a escapar A picho que yo tengo tinta, pues ya puedes chupar Será la cosa que me cierra cuando me voy a tatuar Y lo que queda es loco, dile a papi que ya llegará Le dije, hey, loco, yo me lo fumo tranquilo Ahora que presumes tanto digo, ¿dónde está ese estilo? Porque yo no los veo, salgo de paseo Y meto brandeo pa' comprar los buenos que yo veo Por aquí un broteo, mirodeo, hijo, ¿dónde están? No tiene nada, ¿dónde están? Yo no tengo nada, yo no tengo nada Yo no tengo nada, yo no tengo nada El que a veces me dio flojo y el que a veces a todos ya Digo, ¿dónde están? ¿dónde están? Y se me descodran las cuentas, tendré que volverte a contestar Los villas, papi, luego cuando vengan los patrones Y vienen los buenos, pero no sabe a qué se pone Cuando sube al ring y yo le subo al bilogrado Los villas, papi, esto no está bien pensado ¿Pero tú crees que sí? Y no tengo escrito una palabra de esas Easy Body Bar, te invito Que se me da mal, pero papi, capito Que al final me he clasificado como no he hecho su grito Ahora dile que me pegue a mí los gritos Que no quería sangre, que ahora no es tan bonito Que está muy bien eso de gritarle a tu equipo Y ahora donde sale su grito ¡Tiepico, equipo! ¡Tuele púas! ¡Vale! ¡Hasta me mató! 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 ¡Vale, cambiaré de base, 1,6! ¿Quién está ECO? ¿Cuál es la ECO? ¿Bueno, para el canal de Marisa? ¿Habéis decidido un 6 antes? ¡Oh, tía! ¡Me llamas a suerte! ¡Tía, no! ¿Cómo es, Hélico? ¿Van a esta base? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! Hay que esperar, hay que esperar un momento Una mexica nada más Horrible Espérate, espérate, que viene la trompetita Ya acabó un momento flipar ¡No! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Llamen! Yo también hago entradas, aunque me dejo calo Papi, yo te despido como suena mi hipo Ese es el eco, y la copia le quito ¡Ah! Voy a dejar el eco, la peor me saco todo el amuleto A ver que si viene yo aquí te la meto Y rapeo como si tuvieras una pizza a los huevos ¡Llamen! 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 No puedes superar esta mente enferma Dicen que la boca se merma No, no se merma más bien en la boca que se llena de esperma ¡Llamen! 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 ¿Cómo creéis? ¡Upa! ¡Los de los de antes! ¡Aquí me he venido! ¡Jajajajaja! ¡Dos, tres, uno, seis! ¡Es verdad! ¡Uno, seis! Me parece un nuevo más dinámico, no vale. ¿Vale? ¿Todos se quitanos? ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Silencio! De una solo check, chalto los en base El jurado está jugando contigo al desgache Estás alto como baste, baste Bueno, pero eres un negro que nunca ha jugado el basket Eres tonto, te me estás poniendo blando Jugando al Descartes donde tonto te están ayudando Porque es verdad que no eres pa' tanto Él no sabe ni lo que está pensando Ni lo que estoy pensando, no estoy pensando Estoy recitando lo que me están dando en otro bando Yo te vivo desde el contrabando Con un bando en contra La sombra que te alumbra es la que yo te estoy quitando Y la respuesta tuya es la que estoy esperando Pero el cielo al cielo está lloviendo Pero es algo que no es tu respuesta Lluvia que nos moja a todos por igual Yo también sé decir frases de mierda casi al final ¿Mi fuerza estás esperando? Pues pídela rezando Porque estoy en el cielo en lo más alto Y más bien te estoy ya haciendo morder el asfalto Dios no es Dios, es un pedacito de fe Es el que está dentro de ti y el que te ayuda a creer Dios no es Dios Dios es una idea Dios puede ser cualquiera Depende de los ojos que vean Dios no es, si es o no es Hay tanto en esa mudala Dios y ya ven Hay tantos que ya ven No sé cuál es Pero desde luego está delante tuya Uno de los tres Y delante tuya el más antiguo el dior del sol Loco no vayas de farol Ey, meto de una a las bolas en golf Te pego de una el tirón de un tirón Ey, el sol Echa tú de cabrón Acércate Vas notando el calor Lo estoy notando el terror en tus ojos Pero después de eso tengo a los míos recorriendo tus rasgolojos Ey, estoy aflojando Porque estás aflojando Y esta Que me la estás sudando Y creo que estás ganado Desde este app de tres patrones Porque yo he rapeado Y además te he dado algunas lesiones ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! 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 ¡Mas porque habíamos esperado menos loco, ¿o? Pa que digan el testimonio Y ello está pasando el menú Habrá el gol ¡Chavales! ¡Ahora sí tenemos ganador! Quiereis que que le vante la mano y que hagan nubes Ese niño está guay ¡Chavales! El primer ganador ¡Merciado! Es de la Anyarn ¡Masaño! ¡Nusted se va a venir ¡Caracos! El primer ganador Bueno, el primer clasificado para la Kidzai de Sevilla es Eko.